te imaginas vivir en el condado más peligroso de nueva york y quizás de los estados unidos acompáñame en el vídeo de hoy porque te voy a dar un recorrido y te voy a mostrar cómo están las calles en el 2024 aquí en el bronx ah ¡Suscríbete al canal! 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 buena por eso los ladrones vienen a robar por aquí y entonces enrique por dónde vamos ahora ahora vamos a otra zona del bros aquí que la usan mucho los gringos nos vamos a ir a donde termina el 34 woodland frente al cementerio donde originalmente integraron a celia cruz si vamos vamos a ir ahora frente a ese cementerio que es también donde termina el 34 para yo mostrarte algo ya que hoy comienza la pelota aquí en la ciudad de nueva york hoy hay pelota mi gente empieza la pelota y entonces dónde está el carro mira lo que el carro vengue en este que no vamos a ver si tú vives aquí y trabaja de noche como yo que llego del canal como a las 12 de la noche para tú conseguir para que hasta con este carro yo cojo lucha aquí en el bronce hasta con ese hasta con este carro yo como lucha viviendo de bros aquí hay gente que le falta sal para echarle al arroz de noche y lo tienen que cocinar sin sal porque porque no quiero mover el carro pues no mover el carro o cogen un taxi teniendo carro así bueno dale para acá enrique tú sabes algo que esto para que no parece que hay gente muchas personas piensan y es bueno que tú lo expliques que tú que el bronce del bronce la gente cree que el bronce es un barrio de guerra un barrio de guerra y no saben que el bronce un condado grandísimo donde tiene muchísimo vecindario hasta de gente rica yo estuve por river y estuve por allá por pelan pelan veis pelan veis que esos son sitios que la gente no sabe que eso el bronce y por aquí yo estoy viendo que esto está como nice por aquí lo que pasa es que los barrios populosos son muy populosos y en estos sectores ya por ejemplo mira esto no parece bron por aquí si se compara con donde por allá por la zona de kim bridge por la zona de su de bronce el bronce tiene contiene son aquí lo que hay mucho quiero en el bronce en el bronce tuba zona donde todos son negros educados con sus casas propias inclusive ni siquiera la el camión de la limpieza de la basura tiene que pasar porque ellos se encargan de limpiar sus calles en el bronce hay muchas zonas así que el camión no pasa limpia la basura si tú no lo sabía la gente que piensa que el bronce en la letrina que sale en los medios recuérdense que las cosas buenas no salen en la noticia en la noticia sale la cosa mala por ejemplo miren miren esta área por aquí por aquí arriba que está el zoológico no es zoológico también son el boulevard por allá vamos a pasar cerca de la zona de lo italiano cuando vayamos por allá y pasaremos por el zoológico que los miércoles dicho sea de paso son de gratis para la gente de la comunidad ok el zoológico y el botánico también miren qué lindo esto por aquí esto esto es limpio entonces tú sabías que espérate que aquí esto es ese parque lo han cogido de teteo en verano sí sí ahí se hacen unos teteo y lío y tiroteo y todo en este pedazo ve aquí pero allá atrás no era así donde venimos pero el pedazo aquí ya este pedazo del bar que hay un reguero de gente cocinando afuera que sé yo que eso es lo que vimos en el verano dominicano los dominicanos y recuerda de que en la ciudad que más gente tiene en el planeta tierra fuera de república dominicana no es más hasta más dominicano el bronx es el bronx porque muchos de manhattan se han mudado para acá lo que pasa es que en manhattan han tratado de por el hospital previsto en la universidad de la colombia university ha tratado de todos los apartamentos de washington para dárselo a esos estudiantes que vienen del mundo entero para que vivan cerca del hospital y esos estudiantes pagan miles de pesos mensuales por la renta de esos lugares y a los dominicanos lo han sacado hasta le ofrecen dinero para que se vayan los landers y en el primer lugar más se quiere bronx por eso aquí en euros habemos cerca de un millón de dominicanos viviendo en el bronx somos la mayoría en el bronx y más que más atan pero no te nunca elegimos a nadie en política los dominicanos no votan por lo que adriano para ya nada más después a los dominicanos del bronx no eligen a sus líderes políticos dominicanos prefieren a otro a otro grupo étnico otro grupo en 4 esto para que llegaron meten 34 girón estamos siguiendo donde termina girón para yo mostrarte donde los gringos se parquean cuando los yanquis están aquí para no pagar lo que le cobran por parqueo donde termina el 34 aquí adelante de ahí para allá es una calle desierta con dos cementerios de lado y lado que dicho sea de paso a este cementerio donde enteraron a celia cruz pero ya se la llevaron creo que para new jersey o para florida se la llevaron ya con el marido los gringos de paquete ahí y cogen el tren hasta yankee stadium que ese tren lo deja dentro de yankee stadium a ellos y así no tienen que pagar lo que cuesta el parqueo ese cementerio es el centro de ese cementerio que siempre está en construcción como como este como el aeropuerto que ya si ahí fue que enterraron originalmente a celia cruz luego la trasladaron creo que fue a new jersey junto con el marido o se la llevaron a florida creo que honestamente yo no sé ahora dónde que ella está creo que en florida ese cementerio hay mucha gente famosa enterrados ahí y eso queda en el bronce ese otro cementerio también que tiene más de 100 años y allá si está la famosa parada de woodland de 34 este la última parada si la última parada de 34 de ahí para allá ahora cuando la luz cambia te voy a mostrar porque esas mansiones que están allá esos son mansiones esos son tumbas es lo que más se parece que en méxico es así también en méxico los cementerios tienen casas más costosas que cualquier casa de la ciudad vamos vamos a darle para allá para mostrarle eso a la gente que tú crees deja que la luz cambia este es el cementerio de estamos en la zona de cementerio de woodland aquí en el llamado condado de la salsa del condado del bronce donde todo puede pasar una ciudad peligrosa esta zona es bien desolada de noche por eso tuve el abandono la ravalización mira por ejemplo este joven que era latino yo no no conozco su historia pero yo te lo aseguro que eso fue un crimen mira esto eso fue un crimen eso no fue un accidente eso seguro fue un crimen como veo baby jay y veo la virgen de guadalupe en el flow como mexicano por la forma te lo digo por la vida de latino el latino pero yo te lo digo por la bien que está puesta y parece que era consumir a los regueros enrique pero mira si por eso es común aquí es muy común eso aquí miren déjeme explicarles a ese carro yo le estoy viendo el primer el primer error el primer error que tuvo ese carro en ponerse de esta zona es la placa cuando la placa es extranjera cuando la placa extranjera es un tag un objetivo para los ladrones a los ladrones sí porque asumen que ese carro viene de lejos que ese carro no pertenece a la zona y ellos trabajan en él un poco más tranquilo por ejemplo pónteme para acá si ellos deciden robar robarle a ese carro mira para ellos quieren la policía ni caso le hacía de suya le quiere robarle a ese carro dime quién lo va a cuidar mira para los dos lados y yo te tiro ahora dime quién busco una cámara o busca una casa lo único que puede hacer si a una persona va pasando poder notar que están haciendo algo y también llamar la policía y ya tuviste que la policía no tenga eso para enseñar por ahí pasó la policía y ellos lo negociaron y no ni se pararon ellos tienen que llamar aquí yo no sé por qué la gente baraja no baraja choque si aquí cuando tú choca si no ha herido tú va a durar ahora muertas que tú va a durar esperando que la policía venga socorrer que decir que hay herido para que yo llegue así pero si tú dices que haya herido te busco un problema pues está dando diciendo notas falsas como quieres un problema aquí si mira cómo te secaron le llevaron las cuatro gomas y yo te aseguro que ahí no se fueron las cuatro gomas nada más que a ese carro seguro le llevaron algo más bien cruzó me paca sí guau mira eso seguro yo también de catalypto lo más seguro que le llevaron el catalítico este carro también porque la mano le van a llevar la goma o que damos segundo y yo creo que la policía video call the police de combo de telón lo que pasa es que yo esté grabando un documental y este negocio en específico siempre que vengo aquí a comprar café la muchacha no hablan inglés español y en la zona y en el bronce que somos 70 por ciento latinos el costumbre se debiera hablar español yo quiero un café mediano con tres azúcares y crema y el cabal quiere un café pequeño un café pequeño dos azúcares y crema enrique 3 3 azúcares por el chiquito de este parece poco yo tengo hambre dale un croissant eso de bacon bacon cheese bacon cheese bacon cheese te parece poco tú estás debuelo no fían aquí tembló la tierra lo sentiste bueno nos vamos a ver todo el lunes con el eclipse y el temblor y yo mandé va a salir va a salir un documental tú toda la dominicana donde tú eres de la capital de la humana los mineros donde tú eres también quiere la calle de número no me preguntan a la muchacha está celoso no yo no para el pueblo ajeno el es el es celoso del cabo y tv en youtube no no vale háblame háblame de esta zona por aquí esto está peligroso es bueno por aquí porque está peligroso floria y una foto de más para delante donde termine 34 no lo que pasa que eso le dejó para pues si cuando vengo aquí regularmente la muchacha no habla español y yo la pongo a coger lucha porque sí porque esta misma gente empleada su propia gente nada más y con el micrófono en el bros 70 por ciento latino yo sé eso fue lo que le dije te parece poco señoras miren dos cafecitos dos cafecitos tengo tengo yo estoy supuesto pagar eso pero este hombre es rico eso fue con cupones que yo pagué enrique enrique donde estamos aquí bueno esta es la emblemática gran con con una calle que viene siendo una arteria una de las arterias principales de aquí del condado del bronce el llamado condado de la salsa que debiera de llamarse condado de la bachata o del dembow porque el dominicano aferió al boricua de aquí en la década de los 70 todavía a mediados de los 80 el boricua era mayoría que el dominicano comenzó a hacer mayoría aquí en el bronce cuando los landers de washington hikes comenzaron a pedirle los apartamentos a no renovarles los lis inclusive a muchos ofrecerle dinero para que se vayan de washington hikes y ellos pueden rentar los apartamentos carísimos como lo están haciendo con los estudiantes de de columbia university que caen ahí en él en el hospital previsto en el hospital también a los estudiantes de yeshiva university que muchos viven por ahí también este gran concord una calle muy conocida emblemática de lo que es el condado del bronce mucha gente que viene de visita aquí también busca la manera de tomarse una foto aquí en gran con un gran concord yo vivía aquí en la 198 ahí tuve mis hijos tuve como como ocho de ellos no paría en esta calle con esa esquina ahí atrás como cuando yo tú tienes enrique yo tengo 12 ellos pero ya todos estos son como tú así grande yo tengo hijos como tú lo que pasa que yo me pongo ferré y por eso me veo me veo de noventa claro me quiero quitar que sea tu pellejo que otro día fui donde a consultar y yo le dije mira estoy gordo mira la papá de medio no es suele dar yo dije que era que linda gran concord de noche es preciosa incluso desde ahí mire mire la emparece donde se ve allá de allá se ve la 34 de maja lo que significa que nosotros estamos tan alto que todavía podemos ver allá abajo para manhattan a danzado de manhattan y danzaban bien abajo la 34 era eso está viendo ese ese dato no me lo sabía el edificio de king con se ve desde ahí para que pones en el centro porque hay una curva y no te deja ecos bueno estamos en gran concord bajando para 161 donde está localizado yankee stadium uno de los estadios más famosos de béisbol de todos los eeuu del mundo del béisbol ese santuario del deporte del béisbol donde todo pelotero dominicano quiere venir a jugar un día y destacarse ellos cuando siempre los dominicanos cuando vienen a jugar por primera vez que llegan grandes ligas se pasan todo el training que hacen antes de juego tirándose fotos tirándose fotos que por fin llegué a donde yo quería llegar porque ya que te viene siendo lo que es el madrid se muestra en ella desde la 34 de manhattan si señores miren le traje le conseguí al 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 mejor a la mejor persona que yo pude conseguir para hacerte documental del blog oye 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 tengo que darle la mitad de cuenta que fue que hizo yo pago la comida ahorita yo pago la comida me quiere dañar la lista está bien está bien no que me voy a la dieta pero la rompo en los vídeos me hizo una lipo y tú de que nos juntamos hablándome de comida oiga mi gente ustedes saben que yo soy el rey de nueva york yo conozco nueva york pero en el bronca voy mira el bronce el bronce yo nada más venía aquí atrás de pasar a sodoma y gomorra aquí sodoma y gomorra meto de fuera fuera el rojo y que ahora mira en por el rojo alguien fueron roba y tuve que venderla en bandeja como si fuera en un cumpleaños no porque ya ya suele dar aquí la institución también tú la consiguen ahí en forma en esta esquina dobla y ahí le dieron un tiro a un niño de dos años en el coche la semana pasada a eso fue este fin de semana si hay a doblar yo venía caminando por ahí bien reguero no sabía lo que era después la noticia fue que vi que ha pasado eso vamos tú crees que podamos parquear por ahí da un recorrido por ahí caminando un palo sería déjame vamos a ver qué hacemos sin conseguir un parque es común lo que pasó con el niño allí que le dieron un tirón bebé hace como una semana común ver tiroteos no podría decirlo así tomando en consideración el índice de delincuencia que hay e inseguridad a nivel de toda la ciudad pues el sector como tal se ha visto golpeado porque se ha dado con mayor regularidad es seguro trabajar en fueron tienes eventualmente viene la policía es seguro para la gente que viene con un peso en el bolsillo a tratar de comprar algo es seguro para la gente uno mandar a sus hijas a una tienda comprar uno tener caminar aquí en forma muy seguro en ese sentido muy seguro porque usted puede transitar libremente la policía siempre está aquí pendiente no dependiendo de que porque yo veo muchas cosas que pasan aquí como jugando dinero de los dados la baraja veo vendiendo pan en una bandeja yo lo he visto por acción nacional eso es ocasional el baltas por pase los juegos de azar se dan a nivel de toda la ciudad las personas que se involucran no son personas de hoy son de siempre tiene 40 y pico de años a lo largo de toda la ciudad en el tema de la venta de la marca y otros es explícitamente pues usted los puede ver para 183 y encuentra como supermercado en las calles viene por aquí encuentra en cada esquina la policía trata de su trabajo evidentemente a tiempo tiene usted por aquí trabajando ocho años por usted parece que tiene 80 años sin gracia está bien porque gracias pues si miren en medicina no lo va a dañar la línea china sigue caminando y hay de japón también la mano de china pero es una ventienda más populares dicho sea la promoción de grado un bombín sí que viene la mujer para comprar ropa que no más la van a poner una vez a la ropa de un día si esas son de las que trabajan en la banda que coge van sí como así en la banda la banda también era lo jugo de china mi gente jugo de china jugo de mango fresco primo en la banca le llamo la mujer que trabaja en el avance que son esta mujer que trabaja en los lugares de entretenimiento nocturnos que la llevan en esos cabareces que quedan en los alrededores de la ciudad dígase jonkers los campitos por ahí de new jersey y esos lugares la que baila gado por eso que ya no se llama así si esas son de la tienda enrique aquí estamos en fuera y mira ese es el lugar donde yo te dije a ti ayer que la policía se ponía y acechar y la gente que haga el teléfono entre las piernas y como no estaban hablando por teléfono y como la policía con un menú culo no los policías más reparados y lo miraban tenían el vehículo y lo agarraban en aquella esquina de una vez la gente iba y se incriminaban ellos mismos cuando decían hoy yo no estaba hablando por el teléfono yo tenía el teléfono aquí y cuando tú vas manejando tú no puedes tener teléfono pegado de ti la gente piensa que la multa la madre si lo tiene ahí o está hablando y chacho pero la ciudad hizo que los policías movieran de ahí porque lo sintieron eso como si fuera un fraude y ya la policía no se ponía y tú sabes lo que hicieron ahora le pusieron cámara mira ahora cambiaron la policía por cámara entonces enrique tú me dijiste que esto era aquí son muy ricos o domingo morra así que yo lo llamas y como la pana te la venden a todos mire su venero y yo no creo que esto tenga licencia para vender veneno en la calle y eso veneno veneno de las ratas de cucarachas que venden ahí si todo lo que tú quieres en foro un robo está de tarde es un desfile de mujeres que caminan por aquí con el tubi sí sí por favor es muy buena moza sí en la ciudad que trabajan en los bares que salieron del salón y andan comprando la pinta de la noche eso es todos los días de 3 a 6 de la tarde foran es una pasarela de mujeres bueno no van a tener yo te besado cuando quieren ellos atacan la ocupación de los espacios públicos por ejemplo toda esa maleta y todas las cosas se la llevan a la tienda se roban sino la ciudad se la lleva la ciudad sí porque eso es ocupar los espacios públicos creo que son tres metros que ellos pueden usar de afuera yo cuento el lago entero sí entonces eso le afecta al que va caminando y toda esa gente que hay allá enrique yo te voy a dar como 60 minutos como 60 minutos que quedan haciendo la grabación de un documental con un amigo mío y yo como en 60 minutos voy a dar terminado esto porque también tengo algunas cosas atrás enrique y entonces esto por aquí como se llama este barrio esta es la zona de foran hay de la zona de forma hay una discoteca muy popular ahí no me acuerdo como que se llama vaca lounge a vaca lounge si es muy popular yo andaba por aquí yo hice un vídeo por estos lados cuando andaba en el bucamoro era el carro que tenía de gracia yo le puse el bucamoro ya loco ya los seguidores dicen que hoy nos gustaba la vida con el bucamoro por aquí andaba yo mira ese western avenue es una de las de las arterias principales también de aquí del bronce es una yo creo que se llama la calle más larga que tiene la larga que tiene esa calle se va yo aunque metió por allá podemos podemos ver no y monverno y termina como por la ciento termina como por la tercera avenida esa calle bien larga y tiene como 10 millas de largas y o más que aquí las calles no son tan largas excepción de brodois que atraviesa todo más alto pero nosotros estamos aquí en el bronx e igual que queens que las calles son son calles curviadas no como en manhattan que son cuadrículas aquí hay cuadrículas pero también hay baja su vida el bronx enrique el único condado que tiene loma porque brooklyn el plano completo caso no sabía ese dato y queen tiene su cuenta la lomita tú sabes que manhattan el plano pero aquí el bronx en donde tú vas a encontrar su vía bajada pero tú eres un driver no lo que pasa es que la loma iba a coger ya tengo el permiso pero enrique y dime algo tú llegaste en qué año tú llegaste aquí yo vine aquí septiembre 12 de 79 de 79 porque yo quiero hablar algo la delincuencia que hay ahora mismo está peor que los años 80 o no se acerca a cómo estaban los años y bueno mira cada momento histórico tiene su color sería yo por ejemplo mira en la década cuántos años tú tenías en esos años 12 años 12 mira yo tenía dos años en el 78 cuando yo vine cuando yo vine existían los gueros las separaciones por ejemplo de fuera para arriba tú no podía pasar si era latino no que no podía pasar sino que no era seguro para ti no era serán blanco irlandés si te veían te daban problemas y en la zona de las 125 la zona de valen por allá por eso era peligroso sólo los morenos podían estar el único que se podía meter en cada grupo que quería porque ellos caben se llevan con todito eres boricua dominicano no el dominicano se empezaba a concentrar en washington high si no salíamos de ahí no salían de washington high no inclusive en el bros cuando empezamos a mudarnos para bros empezamos a tener confrontaciones con los puertorriqueños aquí por territorio por las razones que sea ok por eso porque la mayoría dominicano se concentraron allá en washington high pero si tú te busque periódico aquí siempre ha existido lo mismo lío los mismos problemas los mismos problemas y eso mentira y que antes era mejor que ahora que antes era peor no no yo siempre vivió aquí nunca he tenido esos problemas de criminalidad aquí yo nunca he tenido dije que yo bueno yo antes el evangélico y andaba con mi biblia para arriba y para abajo iba a la universidad fui testigo de muchos crímenes de muchos muertos que iban para san francisco de macorís muchos muertos que iban a san francisco de macorís cuando la guerra una guerra que dicho sea de paso se está llevando ahora a cabo la guerra de la gente del mismo pueblo en massachusetts lo van y lejos la guerra que tuvieron la gente de san francisco de macorís en los 80 la vímel lo van y lejos en el choteo eso se da porque cuando tú eres de un barrio y tú llegas tú de una vez quiere y te para quiere ayudar a fulano y a fulano de barrio y cuando lo trae y fulano y fulano se paran entonces lo van y lejos están viviendo eso y eso lo vivió san francisco de macorís que muchas familias hasta el día de hoy están separadas porque un vecino mató al otro aquí o un vecino le robó el negocio al otro y cosas así se separó separó muchas familias franco macorísanas que algunos tuvieron que ir a otros pueblos a vivir mira está la llamada zona italiana de aquí del bronze esto de noche en verano específicamente es precioso porque esto es un restaurante una vez yo me recuerdo que yo fui a un restaurante de eso y eso es como una familia los restaurantes italianos que son chiquiticos son como garaje la mayoría la clientela y no es un cliente cualquiera que va yo como que como que conocen a todo el mundo inclusive tuve que para mí porque no me sentí a gusto no porque yo es que ellos los italianos tienen su gente de ellos si son gente que vienen desde los abuelos que venían ahí eso tienen su familia pero de noche ellos hacen como una fiesta en verano de por aquí y eso y eso se pone bonito por aquí de noche esto viene siendo la zona de los italianos de noche es diferente bueno vino ambiente mira todo esto que tuve es italiano es muy diferente a la zona de nosotros hasta allá los bomberos vienen a comer mira y tienen un otro eso es que esto es solamente de bomberos que vienen a comer porque muchos de estos bomberos son italianos y landese ellos controlan la policía y los bomberos los irlandeses y los italianos por eso que tuve tanto policía haciendo carrera esos son esos son proyectos de aquí del bronce que la policía lo tiene hay un poquito bueno la delincuencia como fuera de los proyectos aquí en la ciudad de nueva york le ha quitado el tanto se ha robado tanto el show que los proyectos han pasado a ser prácticamente iglesias en ese comparado con las zonas comerciales donde los delincuentes andan trabajando ahora tú te recuerdas porque tú sabes que la gente le tiene el miedo a los proyectos los proyectos antes era el miedo sería donde se resucitaban todos los problemas que hoy en la delincuencia en los lugares comerciales díganse fueron los 181 tercera y 149 aquí en el bronce se han dejado comer los dulces y le han comido los dulces a los proyectos los proyectos tan tan que es más cuando tuve noticias de un proyecto lo que tú ves es descuido de la ciudad tuve descuido de la ciudad es lo que tuve de que no le están de que no hay agua caliente de que se dañó la bola que el elevador no funciona pero a nivel de criminalidad los proyectos hoy día casi no están en cero la criminalidad porque si el tigreaje se ha trasladado a las zonas comerciales a romper vitrinas de joyerías a robar en apartamentos donde gente tienen recursos en la tienda sí sí ahí vi un robo que hicieron de 30 millones de dólares en efectivo eso no fue aquí fue en otro estado yo vi esa noticia el robo más grande que se haya suscitado aquí a una compañía de camiones de camiones de eso de envío de dinero si de valija y vaina si yo vi eso y ellos mismos se preguntan cómo pasó esto sé porque supuestamente la alarma no sonaron que ahí hay hubo un eso fue algo bien inteligente dicen que ni un banco era más seguro que eso y se le metieron y le llevaron 30 millones de dólares en cash en cash en cash ahora estamos llegando estamos incursionando en lo que se llama la zona del sur del bronce estamos exactamente ya a la altura de las 168 de las 168 y webster no y tercera avenida y seguimos bajando esto es el sol del brome sigue siendo peligroso el sol del bronce verdad para que están los repuestos y la vaina no lo yo aunque están después de donde vamos a pasar por haciendo 49 que una zona que te quiero que te quiero mostrar enrique pero ver y ese edificio tan bonito por esos edificios que están son nuevos son nuevos y bueno relativamente nuevo porque no tienen dos años pero mira muchachos esto por aquí daba miedo años atrás miedo daba todo esto era un edificio abandonado lleno de donde quiera la criminalidad bajo a muerto gente podría si si ella una película que si tú la revisa anda por ahí algunas cosas de ella en la en youtube que se llama el que en qué año eran los guerreros del bronce en los 80 porque tú ves que hablen lo que es harlem hoy se le debe de agradecer a bill clinton si harlem no era nada en los 80 y bill clinton cuando cogió el poder en el 91 92 creo que fue 92 por ahí puso su oficina en la 125 puso puso oficinas públicas como la oficina de sesión 8 y toda esa vaina la puso ahí en forma y todo el mundo los establecimientos comerciales con nombres como echen en todo eso empezaron a y el bronce y el y harlem hoy día es harlem es gracia a clinton hacia bill clinton de verdad hasta los republicanos lo tienen que admitir que el hecho de bill clinton que pone su oficina y eso fue lo que lo que hizo que renaciera otra vez la grandeza que tuvo hallen en los 60 porque si tú no sabía la meca del arte era harlem en los 80 en los 70 y 80 que traen en ese que pasa el cual hay para hacer 25 25 si el 25 que va a otro extremo del bronce profundo ese es el tren llega más lejos para ella pues si no halen en su momento que tú te crees que está haciendo ese ciudadano y porque estamos llegando ya al corazón del bronce que tú te crees que está haciendo ese ciudadano llenando una aplicación de trabajo envolviéndola la aplicación de trabajo porque más cerca para ver si lo agarra pero eso lo que creo que está haciendo el youtube yo lo voy mirando con y él no mira para atrás no le importa a quien lo pueda ver eso lo que se ve de aquí para allá esto es una cárcel juvenil que hay aquí una cárcel juvenil si es una cárcel para el chamaquito pero ahí lo dice horizon horizon juvenile center si mira en la zona aquí donde vamos a doblar es una de las zonas más tristes peligrosa que tiene el bronce yo le llamo esta la calle de los zombies porque con la vaina de la nueva esa que se llama y eso que lo ha movido a todo y tú sabes que fue lo que lo hizo a ellos poner esta zona así que pusieron ese auto son ahí entonces los mecánicos que trabajan afuera que el 90 por ciento es por su vicio y mira lo ha movido la mayoría vea y lo que hay son como tú lo va a ver cuando doblemos eso aquí hace un año atrás yo nunca en mi vida había visto nada peor que es un año atrás y mira la policía lo ha movido a todo porque eso eran mecánicos todos esos vehículos que están para que antes era un mecánico trabajo trabajando y afuera si hasta transmisiones se había que poner la ponían ahí sí sí créeme no estoy exagerando la gente de bronce sabe de que yo estoy hablando porque de verdad uno no hace nada con decir mentira aquí y que la gente comienza a comentar negativo de un mal trabajo que hicimos no hay necesidad con decir la verdad aquí la gente se espanta solamente con la verdad se espanta por lo tanto nosotros no tenemos que mentir para hacer este documental más sensacional con la verdad es suficiente esta es la 149 está en brook avenue estamos en donde comienza el sur del bronce por aquí comienza pero este pedacito aquí candela si candela no es de vicio de vicio porque aunque no lo crean el que lleva vicio así es un enfermo y no necesariamente es peligroso si por lo menos donde donde ellos llevan los que abren los carros pero eso van para la zona donde yo vivo porque eso no lo eso no hacen ellos salen de aquí para la zona tranquila sí sí bueno mira el poco mecánico mira uno dos lo han movido la policía lo movió mira otro de este lado mira para allá mira otro aquí no hay ni día mecánico y nosotros diera como 20 y mira eso ahí lo limpiaron ahí mira mira de un muerto ahí no lo aseguro que se lo mataban a puñalar lo más seguro era muy común que mataran gente aquí las zonas se la mantienen bien limpia y ese parque ay dios mío ahí se hay una hija mía en ese parque la hija mía que abogada en esa pierna pero ya tú sabes eso fue lo en los ochenta y los ochenta si cuando lleve a la universidad no era fácil enrique no la juventud igual que tú el pato y ese tigre allá en el parque ese parque de los depresivos de los depresivos ya casi no hay pero eso que tuve ahí multiplica lo que 50 se van a ver así si es más y porque está frío no hay no hay mucha gente no hay más porque si tuviera caliente ese parque tuviera full de gente con su bicicleta en la mano en silla de ruedas con bastones recuerda que aquí no hay patio aquí no hay patio y la mayoría de la gente hace su entretenimiento fuera de la casa porque aquí no hay patio la gente son apartamentos y todo que se quiere entretener la gente siempre está en la acera verdad porque aquí no hay patio aquí en la ciudad de nueva york lo que hay parque a la gente como que le aburre el parque pero hay parque que sí con gente como ese que está este final de la 149 estamos llegando a la zona de el sur de bron profundo 149 y pro que te la prosperidad 149 por aquí yo he grabado aquí me deja el tren 6 pasa por aquí salden boulevard sí sí claro yo hice un vídeo que empecé el vídeo aquí fue en esta esquina estamos ya en el sur de profundo del bronce la mayoría de estos edificios que ustedes ven que lo ven tan solitario el programa que hay ahí hay muchos programas de alcohol de drogas de ese tipo de cosas que la ciudad lo pone en la zona urbana a la ciudad no le gusta poner este tipo de programas afuera gente que están haciendo ya medio tiempo de la casa media casa que vienen de las cárceles a la ciudad no le gusta a la gente que vive en la ciudad no le gusta que sus hijos tengan que pasar frente a edificios o frente a programas le tienen miedo siempre a la gente mire esa señora mayor esa guagua le da la comida por aquí vienen muchos camiones a dar mira para allá muchos hombres si por aquí hay mucho mucho esta otra cosa también que su de bronce si tuve habito la película revisa la que se llama los guerreros del bronce tú no lo puedes creer esa película de los 70 lo que era el bronce todo esto destruido como mira para ya todo eso lo hicieron nuevo el sur de bronce era peor que harlen si en infraestructura y abandonó todos esos edificios que están ahí eran son nuevos todo comenzó si todo era porque todo esto era edificio que más o lo que bajaban pero esto lo comenzó giuliani giuliani comenzó en la calle giuliani combatiendo la producción que se daba en esta zona en esa barbería porque yo me recorté a bueno en esa barbería de ahí te recuerdo de giuliani en la calle fue que empezó quitando la producción por aquí que dicho sea de paso todavía aparecen así de mujeres que todavía quieren ejercer institución por aquí pero todo esto no existía todo esto era finca de edificios mitad de edificios y después que acabaron con la producción inclusive movieron muchísimo junkers que uno de los más de los más viejos antiguos populares que queda es este que está por aquí te lo voy a enseñar ese young es el young que inclusive me recuerdo yo que salió en la película de nueva york de maybuena que se robaron un carro en la película y eso se mira por aquí había muchos yonkers pero más de ese más del 80% de los yonkers que habían desaparecieron por aquí lo que quedan son como 10 mira ese es el más viejo de la zona este young aquí que vienen a comprar la pieza de carro sí porque es una bendición que tiene el auto en el bros tú no tienes que ir lejos para conseguir una pieza tuviera que a home point y tú consigues mira cómo están ahí lo que tú quieras consigue tú lo que tú necesitas mira y son vehículos actuales que hay mira para allá no sé por qué vehículo tan nuevo que puede ser reparado y seguro lo paga y yo lo de huesa porque le ganan más vendiéndolo por pieza que vendiéndolo entero aunque yo le traje un día un carro y como a los cuatro días lo vi en la calle el carro y yo no lo bote porque lo negó estar sí porque no lo quería un buick pues si mira esta es la zona de home point te decía que esta es una de las bendiciones que tiene vivir en una zona de pobre donde tú como pobre también consigue muchísimas cosas baratas como las piezas usadas de carro allá abajo está la cárcel del bote el bote me dice que tuviste por ahí un día haciendo un trabajo yo hice un vídeo aquí de home point y bajamos allá al bote muy popular esta tienda aquí de cristales de vidrio está también de micas de carro que dicho sea de paso me pregunto a veces estarán marcadas los espejitos de los carros que se los roban a uno estará eso marcado de lavando carros pusieron cámaras porque los tigres venían echar carreras de noche de madrugada esto vacío la policía lo hace de noche de hecho yo he grabado de noche por aquí hace ser como estos son muchos repuestos de noche estoy solitario si bien solitario bien peligroso mucha opción las mujeres dándole vuelta a la carretera ya tú sabes lo que quiere decir eso y ahora más que con la nueva camada de inmigrantes que ha venido la producción se ha triplicado si ya en todo esto aunque es que estamos por ahí ya cerraron solamente quedan los quedan los los destellos de lo que fueron es una planta de latas de soda que dicho sea de paso la gente que recoge le hace un tremendo favor al medio ambiente aquí termina home point y aquí a la derecha están los últimos y aunque es que quedan en el bronce porque la gente está más en las redes comprando lo que necesita que yendo a los jonques solamente los viejos como yo todavía siguen viniendo a que sigue y siguen como se hacía antes viniendo a jonque a buscar la pieza ahora no ahora la gente se mete a la red la ubica la compra pide la garantía y no tiene que haya jonques yo todavía de vez en cuando me meto para acá cuando necesito algo dicho sea de paso bien en los otros días comprar un bracito de sopa seca estilo el hombre que me hace los trajes a mí en santo domingo y las chacabanas que él necesitaba el brazo de su explorer esa misma mira para allá cuánto jonque hay señor el cowboy está haciendo un trabajo aquí en la ciudad de nueva york que yo no sé cómo él tiene tanto ánimo de salir a buscar a buscarle a ustedes los vídeos que los entretengan y a la vez que lo orienten y lo eduque y lo eduque porque eso es otra cosa no más no de hacer los reídos que si no es dejarle un dejar un mensaje de algo que le sirva para su vida mientras se van entreteniendo de una forma sin 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 haber preparado nada porque él no escribe y que déjame leer no hace libreto esto es orgánico y simplemente me dijo enrique que tú que conoce la zona no tengo más nadie mejor que tú que me pueda hablar de esto porque tú tienes toda tu vida por aquí vamos a dar una vuelta por el bronx por el condado de la salsa que debiera decirse le condado de la machata o del dembo del dembo ahora alterará el condado de la salsa vamos a grabar algo y nos montamos aquí y ya ustedes han visto los lugares icónicos de aquí del bronx esperando que le haya gustado este trabajo del cowboy yo por mi parte enrique veneno me puedes revisar en mis redes eso te va a decir enrique donde tú estás en facebook yo estoy en todas las redes sociales ustedes buscan enrique veneno y mi cara le va a salir y mi tipo de vídeo que me identifica mucho con lo del cowboy porque siempre aunque sea de deporte que hable pero siempre te da una información eso es indiscutible enrique todo no es para el canal de deporte no entiendo este para el canal del cowboy tv entiendo todo eso pero digo que sea donde sea que te encuentren deténganse que algún mensaje o una noticia se van a llevar de lo que el cowboy a lo que el cowboy ciudad entonces enrique para cerrar el vídeo la delincuencia en el bronx está peor que los 80 o está hoy los 80 y 90 era porque ahora no en los 80 y 90 era peor que ahora era peor si lo que pasa es que ahora hay más medios para uno que hace uno mete miedo y por eso la gente piensa que ahora es peor que antes antes no había cámara antes no había un pasola y la tecnología ahora la tecnología ayuda ayuda a evitar muchas cosas aquí lo que sí deben de hacer para combatir la delincuencia de prohibir los pasamontañas prohibir la careta esa que usan que sea prohibido pero los otros días lo trataron de prohibir yo creo que tú veas el movimiento que había dije que no que son atentas contra los derechos civiles y yo decía ojalá que a cada uno de los que están protestando contra eso le hagan paso un susto porque qué necesidad tenemos de que usar esas máscaras sea legal que vale la necesidad hasta en verano sí sí cuál es la necesidad a eso me gusta de mi país en mi país allá están así también los raperos y por eso a la hora de subir a tarimas pero en la calle ellos no pueden ganar así allá inmediatamente la policía te cae atrás y te pregunta por qué tú tienes máscara y te la piden te la quitan y te dejan y pero te la quitan aquí no aquí es un derecho la máscara aquí en la ciudad de nueva york debiera ser prohibido su hermano y su amigo enrique veneno con mucho cariño se despide pero encontrarlo en otra ocasión ya te saben síganme a enrique veneno en sus redes que hizo un excelente trabajo con el con el cowboy eso fue eso no fue de que de que no que mira que no soy tú me llama y dime cuando tú te red y yo lo hago abajo yo se recomiendo darle like suscribirse y darle la campana de las notificaciones y se despide de ustedes el cowboy tv con mi amigo y hermano como tú enrique veneno enrique veneno nos vemos ahorita